Amén. Como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días, queridos hermanos. Buenas tardes. Hoy celebramos la Santa Misa para conmemorar un aniversario más del Centro Nacional del Voluntariado, CENAVOL, que agrupa a muchos voluntariados de distintos lugares de Lima, del Perú, y que presta un servicio tan grande, sobre todo con nuestros hermanos enfermos. Vamos a darle gracias al Señor por este servicio que ustedes prestan, y lo ofrecemos por ustedes y sus familias. Reconozcamos delante del Señor que somos pecadores, y pidamosle perdón por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. También oramos hoy especialmente por todos los maestros, en el Día del Maestro, para que el Señor los bendiga en esta vocación hermosa que han recibido. O Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría, para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar con atención la palabra del Señor. Amén. Lectura de la profecía de Oseas Así dice el Señor, Yo la cortejaré, me la llevaré al desierto, le hablaré al corazón, y me responderá allí, como en los días de su juventud, como el día en que la saqué de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, me llamará esposo mío, no me llamará ídolo mío. Me casaré contigo en matrimonio perpetuo, me casaré contigo en derecho y justicia, en misericordia y compasión. Me casaré contigo en fidelidad, y te penetrarás del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso. Día tras día te bendeciré, y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. El Señor es clemente y misericordioso. Una generación pondera tus obras a la otra, y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad, y yo repito tus maravillas. El Señor es clemente y misericordioso. Encarecen ellos tus temibles proezas, y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad, y aclaman tus victorias. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. Aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo, Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con sólo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, Ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo, Fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio nos narra algunas actitudes de Jesús. San Pedro dice que Jesús pasó por el mundo haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Y efectivamente, el Señor sale al encuentro de la enfermedad, del dolor, de la miseria y realiza esos milagros que son signos. Signos de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios enviado para salvar al mundo. Vemos cómo esta mujer que padecía flujos de sangre tiene la fe de que con sólo tocar al Señor, ella va a quedar sanada. Y Jesús siente que emana una fuerza, que de Él ha salido una energía, podríamos decir, y que efectivamente esta mujer quedó sanada. Y por eso es que Jesús le dice con esas palabras tan llenas de caridad, ánimo hija, tu fe te ha curado. Y luego va a resucitar a esta niña que está muerta, la hija de este personaje importante. Y la gente se burla del Señor. Y sin embargo, el Señor vemos cómo toca a esta niña, se acerca. Y con su poder la levanta y la resucita. Talita Kumi dice otro evangelio que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Hoy que celebramos el aniversario de Cenabol, creo que es importante hacer una pequeña distinción entre lo que es la filantropía y lo que es la caridad cristiana. Ambas son actitudes buenas. La filantropía no es que sea algo malo. La palabra filantropos quiere decir el amor al ser humano, el amor a la especie humana. Pero la filantropía se queda simplemente en el ayudar a la otra persona porque simplemente por el valor que tiene esa ayuda, por ejemplo, podría ser contribuir con una donación económica. Pero la caridad cristiana es algo mucho más profundo, mucho más comprometido, mucho más exigente, podríamos decir. Porque la caridad cristiana consiste en amar con el amor de Jesús y en reconocer a Jesús en la persona que uno ama. El precepto fundamental de la caridad cristiana es amense unos a otros como yo los he amado. Y el Señor nos ama entregándose con generosidad a nosotros, dando la vida por nosotros. Y por eso el cristiano reconoce a Jesús en cada persona. Cada vez que lo hiciste con uno de estos hermanos míos más pequeños, lo estabas haciendo conmigo. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste. Y por eso el Centro Nacional del Voluntariado se inspira en esa caridad cristiana. Quizás no todos los miembros son cristianos practicantes, aunque creo que la mayoría sí. Todos los años vienen a esta parroquia a hacer su retiro y a tener la Eucaristía de Acción de Gracias. Pero justamente lo que inspira este voluntariado es querer amar con ese amor de Jesús y amar a Jesús, sobre todo en los enfermos. Démosle gracias al Señor por el trabajo que vienen realizando, por este nuevo aniversario. Y pidámosle al Señor que, sobre todo en ese tiempo de pandemia, podamos nosotros seguir entregando nuestro tiempo, nuestras energías, nuestro esfuerzo, por tratar de ayudar a estos hermanos, sobre todo los más pobres, que más nos necesitan en los hospitales. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la tierra y 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 de la tierra. Orden, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que la oración consagrada a tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el Señor. santo, santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada. tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Señor mío, Señor mío, El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío. Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los voluntarios de Cenabol que ya partieron a la casa del Padre, y de todos los que han muerto en tu misericordia, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, Santa María Goretti y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, todos unidos, vamos a orar a Dios nuestro Padre, como el Divino Maestro nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En sus hogares pueden darse un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, y con tus sentimientos se lograục fiel. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Amén. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. con tan grandes bienes, concedenos, Señor, alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un saludo muy cariñoso a todos los maestros y a todos los voluntarios de Cenabol en este día. Les voy a dar la bendición. Antes quiero recordarles que hoy a las ocho de la noche tenemos una charla muy interesante sobre el tema cómo acompañar a los pacientes con enfermedades terminales. Un tema muy apropiado para los voluntarios. Va a estar a cargo del doctor Álvaro Díaz. Los invito a que se conecten hoy a las ocho de la noche. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Vamos a consagrarle a la Virgen este año de trabajo como voluntarios, pidiéndole a ella que nos acompañe. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me entrego del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad. Guárdame y protégeme como hijo tuyo. Amén. Gracias. 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 Gracias.